Jesús, María y José Familia de Nazaret Jesús, María y José Modelo de amor y de fe Era pobre y silenciosa Pero con rayos de arroz Olor a jazmín y arroz Y el niño que la alborosa Es la casa de Jesús Jesús, María y José Familia de Nazaret Jesús, María y José Modelo de amor y de fe Un taller de carpintero Y un gran misterio de fe Manos callosas de obrero Justas manos de hombre entero Es la casa de José Jesús, María y José Jesús, María y José Familia de Nazaret Jesús, María y José Modelo de amor y de fe Había júbilo y canto Ella alababa y parría Y al arcángel saludando Repetía noche y día Casa del Ave María Jesús, María y José Jesús, María y José Familia de Nazaret Jesús, María y José Modelo de amor y de fe Familia pobre y de fe Familia pobre y divina Pobre mesa, pobre y casa Mucho no ninguna espina Y el ejemplo que culmina En un gran amor que no pasa Jesús, María y José Jesús, María y José Familia de Nazaret Jesús, María y José Modelo de amor y de fe 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 Modelo de amor y de fe